Este es el programa aquí allá y ahora estamos en la calle Cambronal número 6 en el pueblo abajo cerca de la Mella y la calle Duarte cerca del colegio Nuestra Señora de Pátima. En esta casa nació Josefina, Sandra, Xiomara y muchas personas que unas viven en Boston, otras en Florida. Son muchos, todos estos jóvenes, ahora jóvenes, son hijos de Sergio, profesora por muchos años de la escuela Máximo Gómez y Armandito, que está fallecido por un par de cáncer. Que por muchos años fue conductor, chofer de carro aquí en la ciudad de Bani, cuando era una ciudad pequeña, cuando habían pocas calles y pocos vehículos. Nosotros, el programa aquí allá, nos vamos a permitir entrar a la casa porque Josefina vino desde la ciudad de Boston y está monísima. ¿Saben por qué? Porque le acaba de nacer su primer nieto y nosotros vamos a mostrarle a sus familiares y amigos que están en la ciudad de Boston la emoción que ella siente junto a su primer nieto, a su hijo y a la esposa de su hijo. Saludos y bienvenida al programa aquí allá. Gracias, buenas noches, Pablo. Gracias por visitarnos y por cubrir este evento maravilloso para nosotros, para la familia. El nacimiento del primer nieto, hijo de Hoffman y de Ingrid. Así que, gracias a las cámaras de aquí allá y a Pablo Guerrero por darnos la oportunidad de presentar a la sociedad en Boston, al pequeño Jean Carlos. ¿Qué emoción tú sientes? Bueno, es algo indescriptible. Es mucho más emocionante que tener un hijo porque ya es como una experiencia que no se puede describir. Yo siempre he oído a la gente que dice que tener un nieto es algo maravilloso, pero ahora lo estoy viviendo. Es algo que no se puede describir. Su padre y su querida madre, ¿cómo se siente usted? Muy bien, gracias a ti. La emoción, ¿la emoción es el primero o ya...? No, mi primero, mi primera mujer. ¿Y la madre? Feliz también, porque imagínese, precioso mi bebo. La expectativa que habían, ¿sabían ya que era...? No sabíamos que yo, por lo menos yo no sabía que era un bebé, él quería que fuera varón. A lo último, porque yo me esperé que era un varoncito, fue una sorpresa. ¿Querías? Yo quería una hembrita, pero ya después si papá dio medio varoncito, pues yo tenía que recibir un varoncito. Porque cuando vimos la sonografía, le tapamos los ojos a ella, pues yo le puse hasta una gorra arriba para que ella no viera nada. Y estaba la sonografía y yo estaba mirando. La sonografía, cuando la sonografía enfocó, de una vez yo le vi su partecita y no me quedó más nada que abrazarla. Yo a la sonografía yo la abracé y le di un beso de la contentura y nada. Después me puse como triste para que ella pensara, porque como yo quería macho, yo quería desistarla a ella. Y me puse como un poquito triste para que ella pensara que fuera hembra, pero después que va, no me aguanté. Entonces, ella va a quedar complacida próximamente, ¿verdad? Claro, claro, vamos a buscar a la hembra muy pronto. Sí, yo le mando un saludo a la vieja, a Sayuri, a José, a Mariela, a Fran, a toda esa gente por allá que los quiero mucho, que miren a mi preciosura. Y que pronto me verán por allá, entonces. ¿Y usted? Bueno, en especial a mi querido hermano, Richard Arias, I miss you, brother, pero nos vemos pronto por allá, quizás el año que viene. Te vamos a llevar a tu sobrinito, a Ana, mi cuñada, a Tio Elvin, a Vicky, a Tilín, otra vez a mi abuela preciosa, que la quiero y la adoro, Sergio Guerrero, alias La Vieja. Un saludo para mi hijo, que lo quiero, que lo adoro, a Richard, que ya el domingo parto para allá, ya nos vemos, a mi mamá, Sergio, a mis hermanos, a Elvin, a Delio, a Alberto, a todo el mundo allá. Que no voy a mencionar mucha gente porque se van a quedar. Así que a toda la gente que me conoce, saludos para todos. ¿Y quién más está en esta casa aquí? ¿Hay alguien más? A mí me da la... Yo como que hay una persona que hay bastante... Compartimos recientemente en Boston, en el invierno pasado, y yo creo que aquí hay alguien que... Vamos, cámaras, síganme, síganme. ¡Oh, mira! Se ve. Yo creo que el camarógrafo lo puede agarrar. Mira quién está aquí. ¡Fresco! ¡Qué figura! ¿Saben quién es? Ya ustedes lo vieron hace unos meses que hablamos y saludaron a su familia. Estaban de visita desde Florida, allá en Boston. Luis Pujol, ¿cómo te sientes? Muy bien, Pablo. Un placer verte por aquí, por Baní. Mi cuñada Josefina me dijo que usted estaba por aquí, pero yo estaba trabajando en la capital. Pero, mira eso. Sucedió que nos juntamos aquí hoy. Es un placer verte. Igual, igual. Satisfacción compartir contigo un día normal y corriente en nuestro pueblo que nos vio crecer, no hace muchos años, Baní. ¿Qué te trae por aquí, por Dominicana? Ah, estoy trabajando con el escogido. El equipo de los Leones del escogido este año tiene una directiva, dueño nuevo, son los Bonetti de la Manicera. Gente que yo conocí hace muchos años, porque mi papá trabajó bastantes años con la Manicera. Pero, también nombraron como gerente general a Moise Aloub. Y el desarrollamiento de los peloteros fue encargado a Junior Novoa. Moise me llamó, que si yo podía venir a ayudarlo. Por la causa del escogido. Y lo hice. Ahora estoy como asistente al manager, Ken Overfield. Y hasta ahora me está yendo bien. Hemos ganado siete juegos y solamente me he perdido tres. Yo soy escogidita. Danilo es escogidita, que está detrás allá. Y yo no recuerdo la última vez que el escogido ganó un campeonato. Yo sí recuerdo cuando era muchacho, ahí por la escuela Fray Hernán Suárez, la escuela vieja, que nosotros el entretenimiento era, en las esquinas y en la galería de la casa de cemento, jugar pelotero. Jugar pelotero de los diferentes equipos, se ponía, y si tú lo tirabas y el pelotero caía encima del otro, tú recogías todos los peloteros. Pero yo no recuerdo la última vez que el escogido ganó. Tenemos la esperanza, los escogiditas, los rojos, de ganar este año. Bueno, mira, una de las razones por las que yo estoy aquí es porque me gustan las condiciones, el material que tiene el equipo del escogido. El material nativo es bastante importante a comienzos de temporada, porque ese es el material que comienza y los juegos cuentan. Porque tú sabes que aquí existe el round robin, que solamente se juega hasta el 23 de diciembre. Y si tú no entras en la clasificación, entonces no va el round robin. Pero hacía muchos años también que el escogido no comenzaba, 7 y 3. Y nosotros hemos salido con el pie derecho. Y yo creo que a mí me gusta el material que tenemos, me gusta la forma en que la directiva está llevando al conjunto. Y yo espero, yo creo que nosotros este año es el año del escogido. ¿A quién es que le vamos a dar duro nosotros, de los equipos que hay? ¿Alicea cuál es nuestro principal contendor? Tú sabes que yo siempre digo que no hay enemigo fácil. Pero nosotros hemos comenzado en buen pie, le hemos ganado dos juegos al I6. Hemos perdido uno, le hemos ganado dos juegos a las águilas. Le hemos ganado dos juegos a los gigantes de San Francisco, que es en San Francisco de Amacorí. Y también le hemos ganado uno a las estrellas y hemos dividido con los toros. Nosotros, la meta de nosotros es ganarle, ganarle. Mientras más juega uno gana temprano, entonces ahí viene el mes de diciembre, entonces que entramos, no entramos. Nosotros estamos tratando de entrar a la clasificación temprano. Y hoy, por cierto, venía oyendo un programa de radio donde el... Quien estaba llevando el programa dice que el I6 está en segundo lugar. Pero no dijo quién estaba en primer lugar. Pero yo creo que este es el año del escogido. Sí, bueno, esperemos que eso sea una realidad para beneficio de tantos escogidistas que hace tiempo que no celebramos y la emoción será grande y lo vamos a celebrar a todo lo alto. Después de hablar un poquito de eso, quizás antes de mi partida a Boston podamos ir al Estadio Quisqueya en uno de esos juegos. Quizás podamos tener más de cerca conversación y ver la situación del escogido y con el equipo que esté jugando. Ahora, ¿qué te parece, Vaní? ¿Cómo ve tu pueblo? Mira, yo a mí me gusta Vaní. Sí, y creo que yo estuve aquí en enero cuando vine al Clásico. Vine un par de días. Pero Vaní está limpio. Me siento... Nací en Santiago Rodríguez, pero me siento orgulloso de vivir aquí en Vaní. Y yo creo que está limpio y eso es lo que me gusta. Yo creo que las personas que están encargadas a mantener la ciudad limpia lo han hecho. Y yo creo que eso es bueno. Por ejemplo, tú, que estás patrullando las calles, que firme y que la gente vea. Porque yo creo que han hecho tremendo trabajo. Sí, hay muchas personas que a veces, le decía al síndico en una entrevista, que vienen del sur y cuando llegan vienen durmiendo porque salen de madrugada. Y a veces cuando llegan a Vaní y despiertan, dicen, llegamos, ya llegamos a la capital. Y dicen, no, esto es Vaní, no ha llegado a la capital. O sea, lo que indica el grado de organización y de limpieza que caracteriza a este pueblo. Hablar con una estrella, con una persona en el béisbol, como usted, necesita tiempo. Y a veces uno comienza el conversatorio, comienza el diálogo y le van surgiendo preguntas y cosas. Pero no vamos a extender mucho esta conversación. Pero sí yo quería tocar este tema de, estuve con José Juan de Lizaca aquí y con Víctor Báez Chapuzón en dos escuelas, dos academias que tienen aquí, estaban practicando. Estuve también en la de Spielman, que había lo que dicen popularmente aquí, un estrellado. Y veo tantos jóvenes. En Boston está la Liga Estrella del Futuro, que es de Rafael Mosca, está Los Broncos, que es del Brujo, está la Liga Roberto Clemente. Y todos ellos, los de allá y los de aquí, esos jóvenes, están inmersos en la práctica del béisbol, la pelota. Un mensaje para ellos. Bueno, yo creo que ahora mismo, lo más importante, y leí un artículo en el periódico de hoy, donde dice que todavía hay muchos muchachos jóvenes que siguen tratando de usar cualquier tipo de químico para ponerse más fuerte. Y yo, el mensaje que yo le quiero dar es que ahora, inclusive el Major League Baseball está chequeando hasta quiénes son los padres, quiénes, de dónde vienen. Que tengan mucho cuidado, porque eso le puede cortar, por lo menos firmar. Vi que un muchacho firmó por unos tres puntos, algo millones de dólares, y perdió el contrato porque no pasó el examen cuando se lo hicieron a Estados Unidos, y es doloroso. Que se cuiden, que trabajen duro, que traten de hacerlo naturalmente, con su fuerza natural, y que si son buenos peloteros van a llegar, van a llegar. Gracias, Luis, el placer es mío. No puedo, tengo que mandarle un saludo a la Morenita, a la Morenita, tú sabes quién es. Hay muchos amigos. Allá en Boston, pero yo no voy a mentar porque siempre se me quedan. Pero seguro a, bueno, a la Vie, a Sayuri, a mi mamá que está en Lorenz, a Freddy, a Kilimí, a la Morenita, a Iván, que lo estoy esperando aquí en Santo Domingo, que me dijo que venía, que ya eso está preparado. Ya eso está preparado, el sancocho. Yo, lo que sea. Gracias, Luis. Pablo, un placer. Igual. Gracias.